Melilla acoge en la actualidad más de 300 menores extranjeros no acompañados. Aunque la Consejería de Bienestar Social defiende que la integración de estos niños es latónica en la mayoría de los casos, lamenta que se focalice la atención en el medio centenar de menores que rechaza su acogida en centros tutelados y deambula por las inmediaciones del puerto. Precisamente con el fin de conocer mejor la realidad de este colectivo, el consejero Daniel Ventura ha llevado a comisión este miércoles la iniciativa de los educadores de calle. Se trata de un proyecto piloto que se desarrollará desde mediados de octubre hasta finales de año y cuyo resultado determinará su implantación definitiva. Pero si el resultado no es interesante y lo que invertimos es mayor que lo que obtenemos, pues desaparecerá el proyecto. Insisto que el proyecto del objetivo es intentar recuperar menores, saber cuáles son sus condiciones de vida y conocer también si están sufriendo algún tipo de acoso o abusos por personas mayores o otros menores que los pudieran estar tratando mal. Es decir, conocer las condiciones de estos chavales y ver cuáles son sus objetivos. La Comisión de Bienestar Social ha abordado también la posibilidad de desarrollar la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que en una de sus disposiciones adicionales permite recoger las singularidades de los menores extranjeros no acompañados en ciudades como Melilla. El objetivo es desarrollar una normativa que contemple no solo sus derechos, sino también sus obligaciones como menores tutelados. Aquí no sería la cuestión de encerrar a los menores en ninguna habitación, sino de tenerlos en el centro de primera acogida sin que salgan, vamos a poner de ejemplo, de que tuviera algún tipo de consecuencia negativa, que es quedarse en el centro durante un día y que ese día que se quedan en el centro estén los educadores y las personas que tienen que intervenir con ese niño, en ese caso, para hacerle ver que su comportamiento no es el adecuado y cuál es el comportamiento correcto. En la actualidad el número de menores acogidos en el centro de la Purísima es de 242, a los que se suman otros 90 niños y niñas del centro asistencial y las 30 menores de Divina Infantita. Ventura ha negado que el éxodo sirio esté cambiando el perfil del menor tutelado ni que se registre una media diaria de seis entradas de menores no acompañados de esta nacionalidad. Pero lo único que es que solo hay acogidos 14 sirios en Purísima y cuatro en el centro asistencial. ¡Gracias!